El que es una grabadora, una caseta cerca de la cama, no. Bueno, además cuando escribí los antagoníos y no existía esta posibilidad tampoco. No, no, yo iba anotando montones de papeles y al final puse la deshacía de ellos. Sí, lo que quizá yo puedo añadir de la obra de José Agustín en relación a cómo era su escritura es la de los artículos de periódico que tú me pasaste originales. Y en este caso sí que estoy segura que se le podía haber ocurrido la idea del tema que quería tocar paseando, sin duda, o haciendo cualquier otra cosa. Pero luego había muchos tachones, había muchos comienzos diferentes, es decir, que trabajaba por escrito el texto. Pero eso es normal en un artículo de periódico que tiene una plantilla determinada que no te puedes pasar de los espacios que te dicen o de las palabras y por tanto es difícil poder dar un todo con interés y que tenga pues una coherencia. Y allí sí que trabajaba mucho tachando, enmendando, corrigiendo y volviendo. Exacto. Y mi desesperación, porque yo he sido maestra 15 años, mi desesperación es que yo quería enseñar a los niños cómo un escritor escribía, tachaba y luego reescribía y es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hace que se mejore, ¿no? Pero no había manera de encontrar ningún de esto. Ningún... No, no, es que lo rompía, que no quería de ninguna manera que aquello se encontrara. Una tontería, porque... ¿Qué pasaba? Porque le hubiera puesto una palabra y luego la hubiera cambiado. Por ejemplo, palabras para Julia, lo primero que... la primera versión decía pienso también en otros hijos, ¿no? Y luego la versión... Desaparece lo de los chicos. Desapareció lo de los hijos. Y Pablo Armando Fernández le preguntó José Agustín, ¿tienes más hijos? Dice, no. Dice, pero ¿por qué? Dice, bueno, más hijos no míos. Hijos. Es que estaba muy bien poner hijos en lugar... en palabras para Julia, ¿no? Sí. Hay una cosa muy interesante también en... Dando en lo que comentáis de corregir y no corregir, que yo en una ocasión que estaba en vuestra casa... Perdón, en una ocasión que estaba en su casa, de ellos, había algún libro encima de la mesa, había alguna... algún libro de Cernuda, o él me lo mostró, quizá era la realidad del... Bueno, o unas obras de Cernuda, ahora no recuerdo. Y me hizo mucha gracia porque él iba cambiando, supongo que en la etapa de aprendizaje o... Había quedado como marcas, subrayados, cambios de palabras que él hacía. Y me llamó mucho la atención una cosa que venía a ser lo siguiente. En un verso que no recuerdo y que además no lo diré bien, pero imaginad que Cernuda decía, recuerda al hombre que suspira. Imaginaos esta frase. Y José Agustín lo había borrado y había puesto, recuerda al hombre que respira. Y entonces yo me di cuenta que solo cambiando esto pasabas de Cernuda a José Agustín. de alguna manera, estoy haciendo caricatura, ¿no? Pero ¿cómo tú te enfrentas a la manera de ver el mundo? ¿Qué es lo que hace la criatura humana? ¿Qué es lo que tienes que ver de ella? ¿A un hombre que suspira o a un hombre que respira? ¿Qué es más importante? Etcétera, etcétera. Dije, ostras, esto es genial, ¿no? Porque es esa etapa que aprendes, porque la edición era muy antigua, desde los años 40 o 50. Y ese juego me gustaba, ¿no? Cómo te tienes que empapar de toda la literatura anterior, ver cómo el mundo de los demás, la lectura de los poetas es esa, y tú vas diciendo, bueno, es que a José Agustín no le pega estar preocupado por un hombre que suspire, pero por un hombre que respire, sí. Y entonces tú identificas claramente esa cosa, ¿no? En fin, es un ejemplo un poco, pero que en su día me llamó la atención. Pensé, claro, vas construyendo toda una manera de ver y de ser poeta. Bueno, y él tenía el don de la palabra, José Agustín tenía un... Bueno, es que era impresionante. La familia eran gente muy culta, ¿no? Que hablaban mucho en su casa. Yo, cuando fui allí, me quedé asombrada de ver cómo hablaban siempre de geografía, de política, de la guerra, de no sé qué. Siempre estaba este pequeñajo, cuando yo le conocí. Metía baza igual que podía meter baza como cualquier otra persona, tenía derecho a meter baza. Y yo me asombré, que en mi casa se les daba un... La casa... Luego conoció a los hispanoamericanos en Madrid, que le dieron una riqueza enorme también. Luego trabajó en Barcelona con gente de negocios, de cosas muy... Muy... Muy eso, no sé. Tenía otro, otro también, otro registro, el IESERO, por ejemplo. Que es una... Construcción... De contanería, de no sé qué, porque él se dedicó a esto también. Y luego, bueno, no sé, por todas partes, luego los caran... De él también le aportaron algo, caramba. Porque discutían, porque no sé qué, porque... Oye, Tom, es verdad que tú eras... Tú conociste a José Agustín porque eras la hermana de un carandel y por eso... Claro, claro. Cuéntanos eso, que no lo sabemos cómo fue. Bueno, a José Agustín le echaron de los jesuitas. No sé si es verdad o no me acuerdo ahora si me lo explicó él o que... Que tiró un tintero cuando salía. No sé si era él o otro... Hay varias versiones. Bueno, total. Esto lo sabrás más tú que Luis. Bueno, es igual. Era una... Una tifa. Una plumilla de esas alturas que la tiró así y lo guardaron un Cristo. Así, bueno. Algo así. Una puntería tuvo siempre. Pero los... Pero los jesuitas ya estaban hasta el moño de José Agustín. Estaban. Y luego se fue a la salle, claro. Porque claro, es que José Agustín había sido un niño salvaje. En Viladrau era un niño salvaje. Que claro, la madre había muerto, este aún era pequeño. Y José Agustín estaba en la edad. Además era un... José Agustín era un chico muy inquieto. Y no... Revoltoso. En fin, era una cosa tremenda y muy... Muy vital y muy tal. Y bueno, no sé qué iba a decir ahora. No, no. Que te preguntaba cómo habían sido tus amores. Que nos cuidas. Y entonces, bueno, le echaron a los jesuitas y fue a parar la salle. Porque su padre se enfadó con los jesuitas. Y eso que su padre continuó yendo a los jesuitas. Pues explica eso que lo sabrás mejor. José Agustín. Sí, se enfadó con los jesuitas. ¿Puedes jugar? Sí. Y los... Se enfadó con los jesuitas. Y trasladó a Juan también a la salle. Y yo, que no había empezado todavía los estudios, ya los empecé directamente a la salle. Y es que además le habían dicho, tiene usted un hijo sacrílego, al parecer. Un hijo sacrílego, le dijeron. Ha clavado en la cruz, que se necesitaba un talento enorme para... Pero se lo explicaron así, todo este enfado con los jesuitas, que lo había estudiado allí. Y nos cambió a todos, ¿no? Y fueron allí. Bueno, fueron a parar, fue a los... A la salle, los hermanos de la salle. Y al primer día, no sé qué le dijo a mi hermano, y mi hermano se puso a reír. Y ya fueron amigos para toda la vida. Y tenían... Bueno, fue la salvación de mi hermano también, porque claro, allí había... Bueno, Mario Lacruz también era una persona... Pero no tenía el humor de ellos dos. ¿Era Luis o José María? ¿Qué hermano era? Era Luis. Luis. Hermano Luis. Hermano Luis, sí. Tenía dos años más que yo, y un año menos que José Agustín Luis. Y fueron amigos. Mario Lacruz estaba también. Mario, sí, sí, sí. No, que te explica, que te pregunta cómo os conocisteis. Ah, bueno, entonces una vez... Sí, había la procesión de corpus, que había que ir con la vela, todo eso, bueno, la gente joven de aquí no ha estado, no ha tenido la suerte de haber visto aquello, ¿no? Toda la profesión con todos los chicos con las velas, que iban solos chicos, en el colegio. Y entonces yo estaba, pues, mirando con mi hermano, y estábamos los dos allí, solos, y José Agustín y Luis, pues, iban pasando. Y José Agustín le dijo a Luis, Luis, mira qué chica tan mona. Y Luis le dijo, es mi hermana, es tonta. Y claro, la presentación no fue muy buena. Una crueldad fraterna muy usual. Bueno, ¿y después? Bueno, después empezó a venir... Bueno, es que José Agustín tenía que haber sido futbolista. ¿Es verdad o no, Luis? Que tenía un don para... Para la pelota. Para... Jugar. Fue delantero centro del equipo Tres Torres. ¿Qué, qué? Fue delantero centro del equipo Tres Torres. ¿En el equipo Tres Torres? Sí, sí. Incluso me convenció para que yo me entieran un partido, y al parecer hice... Como portero, a mí lo que me va a dar. Por eso me parece que hice una parada de estas, de esas cosas así, espectacular. Me insistía, pero a mí no me gustaba. Me insistía en que siguiera jugando fútbol y tal. Sí, sí, sí. Tenía muchísimas copas. En la calle Bergós podéis ver las copas todavía. Sí, sí. Luis, se quedó más tiempo en Menorca porque le cogieron del segundo equipo de Menorca, no el principal, digamos, no el primero, sino que hasta terminar, hasta el mes de junio o mayo o lo que fuera. A Luis, tú eras pequeño. Ah, y a José Agustín. Sí, no recuerdo. Sí. Como profesional, ¿eh? Como profesional. Exacto. Sí, sí. Luego hubo una anécdota en el colegio, que esto sí que me lo contó, que aparece en los diarios de Salvador Pániker, que jugando al fútbol ahí en los jesuitas, José Agustín era bueno, el otro estaría de defensa o lo que sea, y lo regateó tres o cuatro veces, lo dejó sentado, Salvador Pániker se mosqueó, hubo una entrada virulenta y le rompió el brazo a José Agustín. Esto es absolutamente cierto, cierto. Escándalo total en la zona alta de Barcelona, porque, claro, Andendals Pániker ha trancado un brazo, Andendals, entonces, claro, entonces expulsado del colegio Salvador Pániker y está en los diarios, en el primer volumen de los diarios de Pániker, él mismo reconoce, dice, porque representa que recoge los diarios de adolescencia, de sus propios diarios de adolescencia. Dice, ayer le rompí el brazo de Goytisolo jugando al fútbol, hoy me han echado del colegio, quince días de vacaciones, no sé qué, no sé cuánto. Y yo cuando lo vi pensé, ostras, caray. Pero creo que no se lo tuvieron nunca en cuenta esas cosas de chicos, porque luego él fue a verle a José Agustín a la editorial y todas esas cosas. El padre, me parece que fue a hablar con ellos. El padre fue a hablar con... Sí, puede ser. Con el padre de Pániker, Pániker. A raíz de este incidente... De excusarse, ¿no? No, a reclamar. A reclamar, sí. Porque el brazo era José Agustín. Bueno, en este caso... De devuélvame un brazo. De devuélvame el rosario de mi hijo, ¿no? Exacto. Para el normal es que digas, perdón y no sé qué. Sí, 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 cosas... No, no, pero muy interesante. Bueno, pero sigue con José Agustín entonces. Bueno, mi hermana es tonta. Qué mona es esta niña. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues luego... Después de la procesión del corpus... ¿Qué pasó? Ay, no, esto no me da... No estaba en el programa. Mira, ahora me voy a explicar la verdadera historia de hoy. Ha estado en urgencias. Me tenía que hacer preguntas de ella. Ahora veo que ya me va haciendo. Pero, claro, me ha traicionado porque cuando ha llegado me ha dicho, escucha, no te haré preguntas. Ahora veo que sí que va a tener una pregunta. Ahora quiere hacerme preguntas. Bueno, es memoria y fuente de información de primerísimo orden, de primera mano. Y claro que sí. Y dices, no hay biografía de José Agustín. Bueno, está la de negra. Y tú, en cambio, no nos aportas nada. Y Gonzalo lo está grabando todo. Ah, está para la posteridad. Para la posteridad. Bueno, pues no. José Agustín iba a mi casa a jugar a fútbol, porque nosotros teníamos un patio en la calle Provenza, donde después fue... Happy Books. Happy Books, exacto. Y mis padres habían estado con Franco. Y mi padre, pues tenía dinero, había podido, porque en aquella época, con cuatro cuartos podías comprar una cosa y tal. Luego mi padre se arruinó, luego se dio cuenta de que Franco era... Bueno, en fin, hay muchas cosas de mi padre, pues, terribles, ¿no?, de aquella época y eso. Pero luego, él además sacó, por ejemplo, la cocinera que teníamos en casa. Él era abogado y había sacado a su hermano de la pena de muerte. O sea que mi padre hizo muchísimo también, de la misma manera que estuvo con... Bueno, quiero decir que en esos primeros años se aprovechó. Luego se arruinó y, pues, pudo ayudar en esa época a mucha gente, porque era abogado. ¿Ve? Y, pues, no, no sé si es que tenía que... No, no, no. Es que tenías que contarnos cómo había continuado la historia de la hermana Tonta. Bueno, no. Iba, pues, Agustín, a mi casa. Yo era muy vergonzosa. Él se ponía muy colorado siempre cuando lo veía. Y, pues, con ser un bicho y un tal, pues, en mi casa, pues, muchas veces no sabía dónde meterse y tal. Y, bueno, fue durante el tiempo. Luego se fue a Madrid, ¿eh? Y cuando volvió, nosotros nos habíamos arruinado. Parece que entonces él se tenía que haber ido. Bueno, no, no, no. Entonces, insistió más. Sí, 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 bueno. Existió más. Aunque, claro, pues, que no le hacías caso. Ya nos habíamos ido a Reus, estabilíamos en la finca. Bueno, claro, sí, 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 sí. Ya... ¿No le hacías caso? ¿Eh? ¿No le hacías caso? Bueno, cuando es que yo tenía 15 años, primero. Hoy sería un problema. Claro, es que no. En esa era, a uno me gusta que le digan varias cosas, pero no solamente una persona. Una persona. Sí, sí. Aunque sea que sea un... Sí, sí, sí. Bueno, es que es así, ¿eh? ¿Quiénes serán los otros? ¿Había alguien de la Escuela de Barcelona también o no? No. Bueno. Ah, ah, ah. Ay, pero no, no en ese sentido. Yo conocía Castellet porque Castellet, los padres del Castellet, yo nací en la casa de Castellet, en el mismo rellano donde vivía Castellet y la madre de Castellet y mi madre eran amigas. Y entonces me parece que había una foto que no sé ya dónde está, pero pues yo lo conocía. Y cuando lo reconoció, bueno, lo volví a conocer cuando ya era, que le llaman mestra, eso, pues nos empezamos a acordar de que yo ya le conocía. Sí, pero te puedo dar un dato que me dio él. Em va a dir, la Ton Carandell es una de las noies más maques de Barcelona y va a gestar a la seva posada de llarga. Es verdad. Es verdad, tengo fotos. No, no, sí, te digo. Sí, sí. Está bien, ¿no? Sí. No, no, qué buena. Pues José Agustín, en esto insisto un poco en lo que hemos comentado de la humanidad, de la simpatía, de lo que comentabas tú, no solo de escribir en prensa, sino la capacidad de contar historias, que eso también tú lo comentabas en relación a la familia de ellos, que en definitiva la cultura también tiene que servir no solo para debatir y enriquecer a los otros, sino para contar historias. Entonces, salvo gente que vive en el campo, los que vivían entonces en el campo, que tenían una capacidad para recordar cosas de la memoria, del campo, de la familia, había también muchos grandes contadores de historias, no precisamente ilustrados, no precisamente librescos. Lo que sí que yo me he dado cuenta es que cuando coincide eso, cuando coincide por un lado la humanidad y por otro el placer de la lectura y el de la conversación, que eso también Jaime Gil lo resaltaba mucho, él siempre decía la generación de, pues de mi abuelo, de mis padres, es la última que ha hablado bien en España, porque claro, él con ocho años o diez, escuchaba a toda aquella gente que había nacido a finales del XIX y te quedabas realmente, yo supongo que asombrado, en una época en que no había televisión. Mira, perdóname que te interrumpa, pero aquí una persona que si sabía explicar historias, era mi hermano José María. También lo creo, también lo creo, yo lo conocí. Era extraordinario, ¿eh? También lo creo. Había estado en Japón, eso quizá le había influido, porque allí todavía era una época que se explicaban muchas historias y muchos cuentos, y es que era formidable escucharle las historias tal como él les explicaba, que Julia se acordaba, se acordaba de esto hoy. Y bueno, aparte de eso, mi hermano José María había hecho muchísimo por Barcelona, por ejemplo, por, había, bueno, es un mundo que merece, porque claro, David dice, también ha hablado un poco de los Carandell, es que los Goitisolo tenéis tanta chicha, que claro, yo, no sé, resulta que, pero claro, si nos pusiéramos a hablar de los Carandell, pues claro, también, es que hemos sido siete nosotros, y cada uno también con su carácter, y cada, y gente con bastante personalidad también, ¿no? Sí, y bueno, y José María, del que hay familia aquí, ¿eh? Hay un hijo y su mujer, que está aquí delante, en la segunda fila. Y el hijo, ¿dónde está? ¿No lo veo? O sea, sí. En las memorias del Jiménez Trontín, en parla molt del José María, porque habíeu fet el suplement dels diaris, sí, 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 i era fundador també d'aquí, de la casa, i clar, el José María era l'album, ha llegado el llibre d'aquest, el Benchner, aquest, de la guía secreta de Barcelona, i això no l'obria als ulls de la ciutat, que hi havia tantes coses. Preciós, el llibre, fantàstic, sí, perquè... Quant a les comunes, que també li va posar nom a unes comunes... De Celtiberia, xou, serà gana. De Celtiberia, xou, serà gana. De Celtiberia, xou, serà gana. Sí, però, bueno, tots els germans... Sí, sí, érem molt interessants en aquest sentit, ¿no? Sí, sí, però José María, es que, claro, no, ya podemos hablar de Luis, pero José María tiene mucha importancia aquí porque se ocupó mucho de Barcelona, hizo muchísimo por Barcelona, y por Gaudí, investigó mucho sobre Gaudí, él tenía sus teorías, incluso una cosa muy interesante, que cuando querían hacer santo a Gaudí, que, en fin, era un descreído, pues, tenía que haber una persona que opinara que no era tan santo, o que no era santo, o que era malo. A ver, Crista, ¿verdad que le nombraron a él y él fue...? Bueno, sí, que había como una reunión de... Dale un de esto, que es interesante. No llega. Que yo no soy muy habladora, ¿eh? Que yo no sé, yo le acompañé, pero no me acuerdo ni de nombres ni de nada. Que, pues, fuimos allí y él tenía que hacer el, no sé, el... Esto del diablo, no sé. El abogado del diablo. Sí, sí, sí. No, le fue a ver el abogado del diablo. Bueno, va. Que le entrevistó a él. Sí, sí, entonces... Es que él sabe mucho. Sí, sí, él sabe más. Y, pero yo, yo, a mí no me dejaron entrar, me decía, el cura decía, tú mientras tanto ves allí arriba hay una, 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 hay muchas tiendas y puedes ir, y digo, qué sinvergüenza, que me, que me, que yo solamente me acuerdo de esto. Y José María salía muy enfadado, y, pero, consiguió que no le hicieron santo, ¿eh? No, 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 no. José María consiguió unas cosas increíbles, por ejemplo, la iglesia que había al lado del Palau de la Música, él fue de los primeros que empezó a escribir cartas diciendo que esa iglesia se tenía que derruir, que no tenía valor, que en cambio, pues, la, bueno, el Palau de la Música era, bueno, era una joya, era una joya y tenía que tener una, una perspectiva y, sí. Y él empezaba, él empezaba con cosas así, insistía, 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 era un trabajador empeternido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego no sabía cobrar, ¿verdad, Cristo? ¿Cómo? No sabía cobrar, que es el problema. No tenía tiempo de cobrar. Claro, claro, no tenía tiempo. Es lo que tiene trabajar, ¿no? Sí. No sé com anem de temps, encara queda... Què tal, dos minuts. Jo li volia fer a la Tón una pregunta, que has dit que no li preguntava. ¿Veis ahora? Sí, ahora sí. Es así, es traidora, ¿eh? Si te tuvieras que quedar con dos poemas, dos, de José Agustín, ¿qué escogerías? No, 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 no lo sé, no me quedaría. Pero ¿cuáles son los que más te gustan? Bueno, a mí me gustan la primera etapa de José Agustín, la primera época. Salmos al viento. Son los que yo incluso, muchos, los he de memoria, los he vivido, los ha escrito allí a mi lado, y no sé, quiero decir que son esos los que me gustan. Por ejemplo, yo creo que hay un libro que se llama Taller de Arquitectura, que es muy interesante. Es muy interesante. Y es un libro que no sé si es muy conocido. Pero es una cosa que... Me parece que es una amiga, ¿cómo se llama? La que recita, recitó los poemas, los dijo... Yulia Bell. Sí, Yulia Bell. Que tenemos el proyecto, pero no sale adelante. Para leerlos, ¿no? Porque realmente son los poemas muy... A mí me gusta que sean leídos en el taller de arquitectura. Sí, sí, sí. Es un libro muy interesante. Bueno, y hay muchos que me gustan. Y luego hay un aspecto que hay que decir, aunque sea de forma muy rápida, que José Agustín, pues, era futbolista, era, en fin, una serie de cosas, y con esto se ve que era una persona muy dinámica. Y él, cuando quería, a veces había que darle dos bofetones, porque era inaguantable. Esto es verdad también, ¿eh? Y esto, aquí hay gente que puede decirlo. No, es verdad. No, esto es así. Ahora, cuando él se daba cuenta, por ejemplo, en Bárbara, de que había gente que quería hacer una cosa, en este caso, por ejemplo, una piscina, o otras cosas que se hicieron por allí, y no había, no se acababa de decidir, pues, por lo que sea, por problemas, por lo que sea, él decía, a ver, vamos a ver la piscina, vamos a ver los presupuestos, vamos a ver no sé qué. No sé si está aquí Joan Fuguet, ojalá hubiera venido, si no, ya os lo explicaré, que también es de aquí, de esto. Y entonces, él daba un empujón y entusiasmaba de tal manera al alcalde, a no sé quién, a gente de por allí, era una persona que entusiasmaba a la gente. Se la llevaba de calle. Yo he visto a José Agustín andando y 30 personas detrás de él. ¿Es verdad o no, Luis? Y era verdad que a veces era muy pesado, ¿verdad? También. Pero ese don de gente sí que no tenía la capacidad de convencer en relación a proyectos, que si hay una autopista o no sé qué, que no puede pasar por aquí, ir allí, estoy hablando de esa cosa. El famoso del tedero. El del tedero, con Margarit, Margarit también. La mala deuda del abocador. Sí, sí, sí. La mala deuda del abocador se apareció y dijo, aquí no puede haber. Ah, se inventó la mala deuda del abocador él. Claro. Ah, es verdad. La mala deuda del abocador. ¿Quién dice esto? Con América, con, bueno, en todas partes, en varios sitios, ahora no se me ocurren sitios, pero... Con los cubanos también. Con los cubanos, con todo el mundo. Y era una persona que, bueno, que era un líder, era un líder. Era un líder, tenía mucho carisma. Ahora luego también tenía las depresiones y tenía, caía en picado y, bueno, una serie de cosas. Y cuando yo, a mi entender, cuando las primeras elecciones socialistas y esto, él es como si hubiera descansado, ¿no? Porque había luchado mucho. Porque no era tan fácil entonces, aunque fueran de familia, que no eran ricos, ¿eh? Tampoco, ellos, no, no eran ricos, eran familia, claro que, pero no, pero, claro, lo habían perdido. Pero quiero decir, era hacer cualquier cosa, hacer una, bueno, presentarse delante de la gente para hablar, para todo eso, tenían que tener. Porque José Agustín, y eso lo puedo decir yo, y quizá también lo sabrá Luis, padecía miedo, tenía miedo. Y esas son las personas que son valientes, que vencen el miedo, pero él padecía miedo. Era, era... Yo no me acuerdo ni de la cuantita. ¿De qué, de qué? De la multa. Ah, la multa, sí, no me'n recordo yo. Sí, 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 que abans li vam posar una multa. Sí, sí. Bueno, també li vam posar una multa un día que estábamos sol, darrere d'una manifestación, va a decir, disuelva-se. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Ya? Yo, yo. Si estoy solo, no me puedo. Pero es que llegó a escribirlo y todo, ¿eh? Dice, le dijo no sé qué, y cuando le asesinó, estando solo, no podía. que el solo no se podía disolver porque para él el lenguaje era tan importante ¿cómo me voy a disolver? no, pero disolver como grupo ya, 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 pero además oye, no déjate que me lo aclares que yo también sé siempre contaba bastón, no sé si te acuerdas que la vez que fuiste a Cuba con José Agustín a buscar gentes que se llamaran Goiti solo ¿por qué no nos lo cuentas? fuimos con Juan fuimos en avión estuve en Cuba yo en el año 69 y entonces en avión fuimos ¿a dónde fuimos? a La Habana y después a tiempo no, estábamos a La Habana y fuimos a Santiago entonces volvimos en taxi en un taxi hasta La Habana otra vez con Hans Magnus en Schensberger y una novia suya o mujer lo que sea entonces cuando llegamos hacia un Fuegos ¿eh? y yo le dije a José Agustín mira tú te vas a hacer la siesta porque era era lo que hacía él que le gustaba mucho y yo voy a preguntar si aquí podemos hablar con algún Goiti solo y me fui a la recepción y dije oiga ¿tiene una guía telefónica? porque quiero ver si hay algún Goiti solo aquí en Tienfuegos dice señora aquí hay 500 familias Goiti solo digo ah claro me quedé un poco cortada pero claro cuando cuando se disolvieron cuando se acabó la esclavitud pues los esclavos cogieron el nombre de Goiti solo y en Tienfuegos había 500 familias Goiti solo 500 dice miren la cocinera dice se llama Goiti solo digo ah pues me gustaría mucho hablar con ella bueno subió a la cocinera subió a la cocinera a la a la habitación a la habitación me superaba en 10 centímetros una mujer espléndida eh limpia finísima bueno gruesa pero muy una mujer muy atractiva ¿no? y digo mire es que nosotros los llamamos mi marido se llama Goiti solo y simplemente pues he querido no sé ya que tuvo aquí eh pues una una ¿cómo se llama? no sé qué bueno ¿cómo se llama? una plantación sí pues bueno dice ah dice miren les presentaré a mi hermano que se llama Juan Goiti solo entonces posteriormente yo hice una fotografía de Juan Goiti solo con José Agustín que la tenemos espera que era un hombre pues alto también Pedro sí entonces a mi se me ocurrió una idea muy mala que es que José Agustín estaba durmiendo y entonces le dije le dije claro aquello era pequeño no las habitaciones digo mire mi marido está aquí voy a ver si está despierto le dije José Agustín que hay una señora que se llama Goiti solo y entonces abrí la puerta yo absurdamente hice acercar a la señora a la puerta y José Agustín hizo así primero que el monumento esto y bueno pues no sé lo dejamos aquí con esta anécdota tan divertida lo dejamos aquí muy bien només un moment aquest és un llibre que 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 es va editar per laia perquè jo jo vaig ser a Cornellà i li explicava al José Agustín doncs que hi havia molts nens a la classe que eren d'Andalusia que tal i qual bueno llavors es va conèixer el el nani Riera el nubito bueno que va a la ciudad y en la ciudad no le quieren ni le peguen y tal y el segundo es sobre feminismo que es una chica que porque la insultan y tal se hace bruja tiene una escoba y entonces se va a un país en donde a una chica guapa inteligente simpática no tiene por qué dar explicaciones de nada y tal esos son unos cuentos muy bonitos este uno y otra cosa que Carmen Solé Bandrelli persona estupenda queridísima amiga que no pues le pidió a José Agustín un cuento y José Agustín escribió El Ángel Verde sobre el poema El Ángel Verde y entonces Carmen hizo esta edición en la que hay muchos cuentos muchos poemas y cuentos hay dos dos unos son en catalán traducidos al castellano y otros en castellano traducidos al catalán José Agustín lo había escrito en castellano y luego pues en catalán lo había traducido yo y estos también están traducidos por mí estos cuentos para niños estos bueno era esto nada más que creo que es una parte importante de José Agustín también en los últimos años los periodistas que han venido a la roda de prensa y se han divertido mucho así que si tenéis oportunidad y vení pues os lo agradezco y disfrutaremos como hoy espero gracias Gracias.